¿Qué es el señor presidente de la República? En este trinomio, Lenin Morino, se ha dado un impulso a lo que son las discapacidades, en el aspecto de la atención integral, pero no aún en el aspecto de la educación. Aún en la educación inclusiva, falta la preparación del maestro de aula regular para recibir a los niños que, de acuerdo a la discapacidad, puedan incluirse a las escuelas regulares. Porque se está viendo que hay un retroceso. Nosotros como institución preparamos a los niños, pero van a las escuelas regulares y el maestro de escuela regular aún no tiene la metodología y no está en la capacidad de atender a estos niños. Se falta todavía en lo que es inclusión educativa la preparación, la capacitación al maestro de aula regular. En el plano local, aquí en Piñas, ¿están recibiendo ustedes ayuda importante de parte de la alcaldía, del gobierno municipal? Siempre se ha manifestado que todos los señores alcaldes nos han apoyado, pero con un énfasis prioritario el señor ingeniero Joseph Cueva, quien nos ha prestado toda la atención necesaria, especialmente en lo que es convenios, para poder trabajar con personas que ayuden a la atención en lo que es la educación, en talleres productivos de la educación, en talleres de carpintería, y en lo que es parte logística cuando tenemos nosotros presentaciones, en todos los aspectos culturales, deportivos, sociales, el señor alcalde, conjuntamente con todos quienes están en la alcaldía, el consejo cantonal, nos están ayudando mutuamente estas relaciones con la sociedad y con la institución. ¿Ese apoyo ha sido constante durante esta administración? Constante y el agradecimiento rotundo, que no lo hacen solamente porque yo estoy en la institución, sino que lo hacen a los niños y a los jóvenes con necesidades educativas especiales, porque estamos dejando ese apoyo que tenemos de la alcaldía, del señor alcalde, ese apoyo lo estamos nosotros, como decía él mismo anteriormente, con hechos, con hechos estamos nosotros dando a conocer ese apoyo y ese agradecimiento rotundo que nos siga apoyando. ¿Siguen obteniendo buenos resultados en jornadas deportivas? Seguimos con, últimamente tuvimos las Olimpiadas Provinciales en el Cantón del Guamo, con el apoyo del señor alcalde de la parte logística, del traslado a los deportistas y muchas medallas de oro, 20 medallas de oro, 9 medallas de plata y 9 de bronce.